Un hombre se levanta es una canción que me encantó desde el principio porque es una canción que yo escuché por el grupo de experimentación sonora de Alicay. En aquellos años yo era muy joven y mantengo la imagen de esa voz de Sara González y es una canción que siempre me pareció muy inspiradora tiene una introducción que tiene que ver con la idea de la canción como es una canción y no tiene texto porque es una versión instrumental para radio enciclopedia intenté hacer una historia es decir desde el amanecer hasta lo que va sucediendo y al final la calle es decir un hombre se levanta viene siendo una historia personal de lo que sucede desde que un hombre se levanta en la mañana y llega finalmente a la calle esa fue mi imagen para hacer esta versión le agradezco mucho al jurado y al radio enciclopedia por haberme dado este primer premio que realmente me sorprende mucho